Sistema Informativo Tabasco presenta el avance informativo. Identifican a mujer encontrada sin vida en Tamulté. En medio de la incertidumbre y el dolor, la noche del pasado miércoles la madre de la mujer que fue encontrada sin vida en la colonia Tamulté identificó el cadáver y dijo desconocer el motivo por el cual pudieron haberla matado. Oposición se le pide congruencia. La senadora por Tabasco, Mónica Fernández Balboa, sostuvo que hay un ambiente en la oposición que busca tensar los asuntos legislativos y está tratando de bloquear cualquier acción que signifique un avance de fondo. FRI fijará postura al concluir comparecencias. La diputada Marixa Magcelli Jiménez calificó de positiva las comparecencias que hasta el momento se han llevado a cabo en el Pleno del Congreso del Estado por la glosa del tercer informe de gobierno. Pronóstico de precipitación para hoy 25 de noviembre. La ofrencia de canales de baja presión y el frente frío número 11 se mantendrá limitada por aire seco y estable, permitiendo algunas lluvias menores, sobre todo al sur y oriente del estado. Sistema Informativo Tabasco presentó el avance informativo. Sistema Informativo Sistema Informativo